La gloria y la honra de Dios y la gracia a todos esos muchachos que se entregaron en ese terreno. Gracias al señor alcalde, Ricardo Fernández, nuestro apoderado, a nuestro agente general, a Alexis Cruz y a toda esa gran fanaticada de Macau que estuvo desde el día uno con nosotros apoyándonos y dando el máximo para que nosotros nos mantuvieramos jugando una pelota de altura. Ciertamente el gran inicio del juego, pero como es la costumbre en juegos grandes del campeonato, el juego se apretó y se apretó de gran manera. Nuevamente un reto adicional para los grises, mostrar su carácter en situaciones cruciales y el equipo los vio a mostrar de lo que están hechos. Definitivamente yo me quito la gorra entre estos muchachos, nunca se rindieron. Estaban deseosos, la sequía, la sed de ganar un campeonato, por eso se entregaron en cuerpo y alma y hoy ese pueblo de Macau se merece un campeonato, siete décadas sin ganar. Pero Dios es grande, Dios nos habló y nunca nos soltó de la mano. Y gracias a Dios pues somos los campeones, los nuevos campeones. José Soler, me hablaste previo al juego que es el jugador que más tiempo lleva en la franquicia, natural del pueblo de Macau, jugador más valioso de la serie final y que se lleva la victoria en el juego decisivo para llevarle el campeonato a su pueblo. Definitivamente, jugador más de más tiempo en el equipo, Dios le dio el privilegio de comenzar el juego 7 y tiró una joya monticular pues, como todo, el bateador vive de los errores del pitcher. Pero un dato bien interesante, este equipo todos los juegos decisivos los ganó en la calle. Porque estábamos pues deseosos y no entregarnos a ganar este campeonato. Juan, para ti, hablamos también previo al juego, lo que significa para ti el campeonato en lo que es los logros de esta temporada, dirigente del año, campeón de Puerto Rico, sigues al frente de la selección nacional de Puerto Rico. ¿Qué representa esto para Juan y Jorge González en su carrera como dirigente? Bueno, vuelvo y repito, yo le doy las gracias a Dios siempre, nunca me he abandonado. Y yo he sido siempre un dedicado. Cuando me nombran dirigente del equipo nacional, pues, se sorprendió todo el mundo. Y Jorge, que es dirigente, él no es nada nuevo para mí, si yo he jugado toda mi vida béisbol. Si yo no hubiera aprendido algo de este juego, pues yo mismo me voy. Pero nada, yo soy una persona que soy, siempre he confiado en Dios, he confiado en mí. Esa es la clave. Y contra adversidades, contra los malos, ahí estoy. Siempre de pie, firme, contando con Dios. Y le doy las gracias a Dios y, pues, logro más, logro menos. Yo soy, sigo siendo el mismo. Y dato curioso que muchos no saben, en los pasados fines de semana, cuando aquí hubo un juego bien cerrado que acabó en la postrimería, al otro día, Juan Igor González a las 9 de la mañana estaba en Las Lomas, en Río Piedra, actuando como coach y orientando a jóvenes. Vimos una imagen sobre eso. Y eso habla de eso mismo que tú estabas expresando, el compromiso que tienes con la enseñanza y con la juventud y de pasar adelante todo lo que has adquirido a través de tu carrera. Definitivamente, esto es sacrificio. Yo siempre he dicho que si Dios mandó a su hijo y lo sacrificaron en la tierra, ¿cómo no va a ser un sacrificio para nosotros? Y mi deber es seguir llevando el mensaje.